El Maestro de Trabajo El Maestro de Trabajo El Maestro de Trabajo El Maestro de Trabajo ¿Y dónde caña te han pedido? Pues en la fiesta de graduación ¿Äneo día? Sí ¿por? No, nosotros al final hemos visto la fiesta y... Eres mi mejor padre, y tú el mejor hijo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.